En primer lugar, quiero decir que estamos esperando el resultado final de todos los escrutinios y queremos también informarle que todas estas urnas electorales se han llevado a cabo con toda normalidad, con toda transparencia y creo que es necesario resaltar la presencia del tribunal en la cual no debería prestarse a malas interpretaciones ni poner en juego de las personas. Yo creo que es una parte muy importante del proceso en la cual se tiene que actuar con mucha cautela, con mucha lealtad, diríamos así. Invocamos al compañero Azabache para que interponga su buen profesionalismo y sea un buen perdedor. Yo le tengo bastante concepto al compañero Azabache y esperamos también tenerlo en nuestro equipo y decirle que hay que saber perder y somos compañeros y para adelante. Pasando es que hay ciertos reclamos, ciertas impugnaciones en la cual ya tiene que consolidarse este proceso que se ha llevado a cabo con toda normalidad. Yo creo que en eso estamos para poder avanzar el trabajo partidario. ¿Cómo levantar la imagen del APRA que viene un poco de caída? Se nota un poco desaparecida en el mapa de Cajamarca. Definitivamente nuestro compromiso es hacer un buen trabajo político, renovando el partido, insertando jóvenes al partido, es decir, insertando nueva sangre al partido. Yo creo que hay que rescatar todos esos valores y comenzar a trabajar por mejorar la imagen de nuestro partido, llamando a todos en forma abierta, compañeros, amigos y cualquier persona que desee involucrarse en estas actividades. ¿Cómo se viene la campaña para las presidenciales? Yo creo que todavía es prematuro hablar de ese trabajo. Tenemos el gran compromiso de trabajar con todas las provincias, con todas las bases y con bastante apertura. Y hacer ese trabajo también de igual manera con los jóvenes.